... Bueno, estamos en vivo y qué alegría poder saludar a este amigo de las cinco décadas nacido allá en Los Pagos de San Andrés de Giles, de Sidor, comprometido con nuestra música, con su paisaje, ¿no? Con ese canto surero que lo lleva desde el alma, desde muy pequeño. Él se llama Adrián Maggi, consagrado en Cosquín, consagrado en el corazón de los amigos. ¿Cómo estás, Adrián, querido? Sergio, hermano, qué gusto, qué gusto poder charlar contigo y poder llegar a tantos oyentes que gustan de tu programa. Qué lindo, qué lindo. Un gustazo saludarte esta mañana fría. Fría. En este momento vos estás en Santa Cruz, ¿no? Yo estoy en los antiguos Santa Cruz, acá, contra la cordillera, tres kilómetros de Chile. Mucho frío, estuvo nevando ayer, pero bueno, hoy pinta soleado el día, así que quedan algunos manchones de nieve. Estamos cero grado, ¿no? Cero grado estamos ahora, pero bien, gracias a Dios, muy bien, disfrutando acá. Ahora nos calentamos con caricias y con leña, hermano. Claro, porque por allá lo llevó el paisaje, el amor al paisaje y otras cuestiones de la vida, ¿no? Así que me alegra que estés bien, que seas feliz. Sí. Hermano, la idea es repasar esta historia, que la hemos hablado en tantas oportunidades, pero ese público que por ahí hoy quiere recordar al Adrián Maggi de niño, por ejemplo, cuando se encuentra con la Viola por primera vez. Contanos esa circunstancia, ¿dónde fue? Mirá, yo, bueno, soy nacido y creado en San Andrés de Giles, a 100 kilómetros de Capital Federal, pleno campo. Mi padre, bueno, tenía un tambito con sus hermanos. Soy el primer músico en mi familia, no hay otro músico, no hay otro artista en la familia. Y fallece un hermano de mi padre, se disuelve el tambo y nos vamos a ir al pueblo. Yo compro una rifa en una bicicleta que tenía mi tío, saco el primer premio y me dicen mis padres, bueno, ¿qué querés hacer con la plata? Yo me quiero comprar una guitarra. Yo tenía 14 años. Y si una guitarra, sí, le digo. Claro, mi familia, viste, no se acostumbraba. A ver, me compré la guitarra y empecé a estudiar. Empecé a estudiar con una profesora de ahí, de mi pueblo. Bueno, pero me enseñaba carpas de salta y yo no estoy en salta. Luna tucumana y no estoy en Tucumán. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré y yo no estoy en Santiago. Digo, yo quiero algo de acá. Y claro, no había, viste, no tenía ella. Y agarré y empecé a escribir yo. Así simple. Qué bueno. Fues alumno de algunas academias de danza. Esto también generó que hayas hecho discos con danzas nuestras, de que de pronto puedas reafirmar. En tu repertorio una media caña, una firmeza, los amores. Bueno, muchas danzas, ¿no? Sí. ¿Te acordás de algo bailando? No, por ahí un gatito, lo más fácil. No, no me acuerdo. Mi paso por la danza fue fugaz. Este, integraba ahí el ballet de mi pueblo, pero no trascendió nunca eso, ni quiero que trascienda. Solamente sí me dediqué a seis o dos discos de danza, bonaerense, surera. Este, uno solo con guitarra, que se usa mucho acá en los torneos bonaerenses. Este, y el otro con orquesta rural, acordeón, guitarra y violín. Este, y me gusta mucho hacer danzas, porque creo que hay que hacer, este, por ahí en el norte, están más acostumbrados, se fomenta mucho la danza, se hacen, los músicos todos, o muchos, hacen muchas danzas. Pero en la provincia de Buenos Aires no se acostumbra mucho. Y bueno, me gusta ese compromiso con la danza, ¿no? Claro. Me gusta, sí. Vos sabés que, bueno, esto de que sé que sos un hombre ocupado y preocupado por nuestras cuestiones, por investigar a veces, ¿no?, sobre el folclore argentino. Esto te ha llevado inclusive a ser considerado por algunos hermanos del exterior y te han llevado... Fuiste a España, ¿no?, en algún momento. Fui, bueno, fui dos veces. La última vez hace unos diez años, por ahí fui con el arte ecuestre argentino, soy el locutor de la escuadra de arte ecuestre argentino, los caballos esos que bailaban en la rural. Bueno, yo fui el locutor diez años de eso, y fuimos invitados por el CICAB, el Salón Internacional del Caballo. Estuvimos, bueno, una semana, todas las noches, haciendo el espectáculo ahí, lo que sería una especie de rural, en Sevilla, en España. Y, bueno, una noche me acuerdo que estaba la dupesa de Alba y Alain de Long, que son Alain y la dupesa también. Bueno, me gustan mucho los caballos. Y tuvimos ahí un desempeño... Fue muy interesante lo que hicimos con la escuadra de arte ecuestre argentino. Bueno, nos tenían todos los años de la rural, ¿no? Bueno, después, bueno, fui a cantar, era unos quince años más o menos, pero no fue, ¿qué te voy a decir? Sí, llené cuatro teatros. No, 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 no. La música surera ya no se sabe por ahí lo que es el mate. Solamente los argentinos, los españoles por ahí, muchos no les interesan, ¿no? Claro, claro. Pero si ellos vienen acá, es más difícil que nosotros vayamos para ellos. Perfecto. Son muchos discos grabados y en cada uno casi que has aportado, en muchos de ellos, tus propias canciones. ¿Tenés una idea de cuántas obras tenés ya en curso? No, la verdad que no. Escribo mucho. Porque hay algunas que ni se grabaron todavía. Sí, no, claro. Y todo este tiempo, ahora de la pandemia, bueno, estoy escribiendo mucho, tengo... Estoy toqueando, digamos. Esa parte del artista sí está muy interesante. Lamentablemente, bueno, uno no puede traducir en dinero eso, o sea, el trabajo se complica. Pero sí la parte, digamos, autoral, eso sí, estoy leyendo y escribiendo mucho. El año pasado sacé un libro con 21 versos criollos, dos ensayos, y la carta que mandé a Cosquín solicitando un espacio para el rubro surero hace tres años, en el 2017. Entonces, bueno, fue un poco el preámbulo a lo que vino después en Cosquín, ¿no? Claro. Cosquín, te tocó la posibilidad de ser consagrado después de mucha lucha, ¿cuántos años fuiste a Cosquín así, desde que nos conocimos, por ejemplo? No sé cuántos años habías hecho antes ya de eso. Estamos hablando del 92, me parece, no, 93, pongámosle, ¿no? Sí, yo voy a Cosquín hace unos 26, 27 años más o menos, y fue en esa época, claro, 92, 93, 2002, 2012, sí, 28 años. Sí, más o menos, más o menos, de hace 27, 28 años fui a Cosquín. Fueron los primeros años que yo iba cuando nos conocimos, y ahí tuvimos la oportunidad de charlar juntos sobre los sueños, las ambiciones artísticas que teníamos los dos, y que, bueno, formajamos una amistad que sigue intacta, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Adrián, querido, en esta cuarentena decís que seguís componiendo, que seguís creando, pero me imagino yo que por ahí cada tanto también recurrís a esa hermosa instrumentación que es la verdulera, ¿no? ¿O no? Está medio alejada, no, está medio alejada la verdulera, tuve que optar la verdulera o la guitarra, porque yo tengo las uñas largas para tocar la guitarra, y me complica la verdulera, tenía que apoyar los dedos de costado, bueno, era todo un problema para mí, y preferí decidirme por la guitarra. Hubo una época en que sí tocaba las dos cosas, pero ahora estoy alejado de la verdulera, me dedico pura y exclusivamente a la guitarra. Bien. Saludos para Adrián Maggi de Lima, Zárate, Javier Acosta, me manda una foto con vos, una estampa, ambos, ¿no? Así que ahí te la voy a reenviar para que la tengas ahí como recuerdo, me dice, me pide que por favor te la envíe, para que te acuerdes de ese momento, porque, bueno, has recorrido la Argentina casi toda, haciendo esto que es el canto surero, donde uno con una viola solamente, y a veces te toca bajar, o subir, digo, previo a que se está desarmando una banda con una cantidad de instrumentos, con una sonoridad muy arriba, y de pronto te enfrentás solito con la viola, decís buen día, buenas noches, lo que sea, y qué calidad, don Adrián, ¿no? Te felicito por ese modo de interactuar y de llegar a la gente, ¿no? Mira, cuando uno tiene en claro qué es lo que quiere, cuando uno va con una propuesta, en primer lugar el respeto, uno se, cuando se genera el espacio para que uno muestre lo de uno, si uno está convencido y tiene una propuesta seria, la gente ha sido muy respetuosa siempre conmigo, yo he sido muy respetuoso con la gente y la gente es muy respetuosa conmigo, no tengo así anécdotas de decir, no, en tal lugar me tuve que bajar porque no me escucharon o me chiflaron, no, no, y sobre todo en Córdoba me han ido muy bien las veces que he ido, porque hablar con aquí, ¿no? Pero, este, en todos lados he tenido una muestra así de respeto, es como que la gente por ahí necesita un mensaje, el canto surero por ahí lo que tiene es un compromiso que hemos heredado, bueno, de José Hernández, de Yupanqui, que son los dos baluartes que tenemos acá en el campo argentino, en la provincia de Buenos Aires, digamos, los dos manifestantes número uno para mí, los dos maestros, hemos heredado eso, ¿no? El mensaje, no tanto por ahí el ritmo, sino el mensaje, la palabra, y después, bueno, más acá a la radio argentina Luna, este, y a mí me, sinceramente estoy muy contento por el ida y vuelta que tengo con la gente, y más, y más cuando salgo de la provincia de Buenos Aires, la muestra es Córdoba, es una provincia por ahí festivalera y siempre me han abierto las puertas y me han tratado con respeto, y eso yo lo valoro. Qué bueno, qué lindo. Contame lo de tu libro, a ver, eso que hiciste es un... ¿son poemas? Tiene, el libro lo saqué en noviembre del año pasado, son 21 poemas, dos ensayos, y la carta que, bueno, que entregue a Cosquín de dos o tres carillas en el 2017, solicitando un espacio para el rudo surero. Después de la muerte del negro Luna, bueno, hacía 7 o 8 años que no había ningún surero, y me surgió la necesidad de sentirme representado, ¿no? Y fue lamentado porque, y bueno, la comisión de Cosquín con mucha grandeza y con mucha humildad me convocaron. Yo en la carta le decía que no soy ni el único ni el mejor, pero bueno, solicitamos un espacio porque el canto surero estaba herido, y había que dar el oxígeno, y al oxígeno hay que dárselo al herido, una vez que está muerto ya no tiene sentido. Y si estamos haciendo las cosas mal, díganos qué es lo que estamos haciendo mal, así lo mejoramos, ¿no? Bueno, me convocaron, bueno, me fue muy bien. En el 2018 me acuerdo que subí a siete veteranos de Malvinas, la gente se paró ahí, viva la parte, Argentina, Argentina, y al terminar el 2018 me entregaron el premio Ancroft-Sadaí, que votan 85, creo, porque viste que ha acreditado el folclore argentino, y la gente de él, ¿sabe? En el 2019 también estuve, y bueno, y este 2020 la consagración y el camin que le entregaron a Víctor, que representé yo, y bueno, se lograron los dos premios que el canto surero no tenía, y que ha sido lo más... La verdad que para mí es una cosa que jamás me hubiera pensado, sinceramente, que se iba a salir consagración de Coquín. Yo estaba durmiendo en Lago Pueblo, arriba del auto, a las cinco y media de la mañana, cuando se comunica la comisión conmigo, me largué a llorar como un chico cuando me dijeron, tendés que venir, yo estoy a dos mil kilómetros. Así que me fui a Neuquén, me tomé un avión y me fui a Córdoba, y ahí me fui a buscar un amigo que estaba en el festival, ¿no? Fue algo, la verdad que todavía lo cuento y me emociono, porque jamás en mi vida hubiera pensado una cosa así, la verdad que para mí... Y el libro estaba a punto de salir ahora, el libro ya salió, se ha venido muy bien, lo vendo yo en las actuaciones y demás, y estaba a punto de salir ahora un cuadernillo de actividades para los maestros, con el libro mío, y los profesores de escuela, y bueno, ahora con esto se cortó todo, pero ya teníamos... El primero de mayo se presentaba en Bahía Blanca y el día anterior en San Cayetano, había un sindicato ahí que bancaba la producción del cuadernillo, el libro, no, el libro ya está hecho, lo hice el año pasado, pero el cuadernillo estaba a punto de salir, y bueno, ahora se cortó todo, pero cuando pase esto, ojalá sea cuanto antes, sí, 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 sí. Qué lindo, porque hay que resaltarlo, ¿no? No, Adrián Maggi escribe una carta para que el canto surero tenga un protagonismo, de pronto se da el encuentro de mujeres, de Marta Swin, por ejemplo, acá de Lucre Rodrigo, de Ángela Irene en un momento también, bueno, muchas cantores, muchas cantoras también, y de pronto un olvidado, como don Víctor Velázquez, lo subís vos y le entregan un premio, hay que decirlo con todas las letras a esto, felicitarte por eso, y contame alguito más de aquellos tiempos cuando eras maestro rural, ¿a dónde ejerciste esa actividad exactamente, Adrián? Bueno, yo la ejercí en San Andrés de Giles y en algunos pueblitos ahí, en los pueblos de las... ahí en la escuela de que está en el campo de la señora de Cámpora, Cámpora, el presidente era de San Andrés de Giles, y en el campo de la mujer, bueno, di clases ahí, después, bueno, en Solís, en el campo de Giles, en las escuelas rurales, y en el pueblo también en la escuela de Monja, pero fue fugaz también mi paso por la docencia en la escuela, porque empecé a viajar mucho con la música, me empezaron a salir actuaciones lejos, yo vengo a la Patagonia desde hace 30 años, y claro, se me complicaba para preparar las actividades, y digo, no, no, voy a ser macana, no se puede tener, por ahí, dos cosas grandes en la misma mano, agarré y preferí dedicarme a la música, que era mi sueño, e inclusive vine a cantar acá, me acuerdo, en Esquel, me ofrecían dos cargos, dos cargos, casa y comida, y yo lo pensé, digo, cómo, me gustaría vivir acá, y digo, no, 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 los míos en la música, yo me quiero, no quiero llegar a viejo y decir, pucha, no me jugué, no me arriesgué, no lo intenté, así que digo, no, no, les agradezco mucho, en Facundo también, acá en Chubut, me ofrecieron casa, comida, y un cargo como maestro, y digo, no, no, lo mío es la música, en esa época hacían falta muchos maestros acá en la Patagonia, y digo, no, no, dejé la docencia, y me dediqué de lleno a la música, y siempre componiendo canciones, pensando en hacer docencia, digamos, en preparar las canciones para trabajar en la escuela, bueno, eso sí, siempre lo hice, y lo sigo siendo, fomentan el debate, hablan sobre nuestra cultura, fomentan el debate, hablan sobre nuestra cultura, bueno, resaltan valores, bueno, siempre pensando en nuestra identidad. Mientras vivo en argentino, como dice Adrián Maggi, lo que vamos a escuchar en un ratito, pero acá, digo, justo se da una razón social, de hermosas comunicaciones nuestro público, y una de ellas me parece que es un audio, a ver, creo que es para vos, me parece, a ver, Lalito, lo escuchamos. Hola Sergio, buenos días, te felicito por haber traído un grande como Adrián Maggi, escúchame, te estoy escuchando, me gustaría que le hiciera un recorder, cuando él contó, la mano que le dio Borani, cuando él estaba, estaba un poco mal, y yo lo escuché y me encantó, y ahí se ve la humildad que tiene Adrián, así que si puede que la recuerde, porque estaría muy bueno, volverlo a escuchar, y se habla muy bien de él como persona. Bien Nelson, ahí está la pregunta de Nelson, para vos hermano. Yo vivía en Opendor, me había comprado ahí una casita, en un barrio, y la estaba pagando, y me llama un día, a las 8 de la mañana, yo estaba durmiendo, nunca fui a levantarme muy temprano, porque yo me quedé muy tarde leyendo, y bueno, la madre de mis hijos me llama, y me dice, sí, el día no era el Guaraní, el teléfono, un salto en la cama, y le digo, hola, buen día, hola, Marí, hola, y me empezó a hablar, y me dice, me enteré que estás pagando tu casa, sí, le digo, la compré en cuota, le digo, y la estoy pagando, me dice, bueno, quiero que sepas, dice que acá en mi casa tengo, ponerle plata de hoy, no sé, un millón de pesos, una cifra muy grosa, ¿no?, abultada, y me dice, si lo necesitas, venía a buscarlo, me lo devolvés el día que puedas, como vos puedas, y a mí me faltaban, ponerle 6, 7 cuotas, y le digo, mire, honoracio, yo la verdad, esto no me lo olvido nunca, no me lo olvido nunca, lo que usted me está ofreciendo, pero a mí me faltan, ponerle 6, 7 cuotas, y venía tranquilo, venía bien, digo, cualquier cosa, yo le aviso, le agradezco esto enormemente, porque ni un familiar hace esto, la verdad, pero bueno, ya casi termino de pagarla, así que le agradezco mucho, bueno, le agradecí, nunca me olvidé ese gesto, que no es raro en él, él ha hecho mucho, así de ayudar económicamente, de comprarle casa a amigos, chiquito Dalia, no es uno de los que le regaló la casa, le compró una casa, así de uno, sí, 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 qué bueno, qué bueno, ¿cómo estás de la salud? Yo siempre, sí, me pregunto, siempre lo cuento esto, siempre lo cuento. Bien, ¿cómo estás de la salud? Pregunta otro oyente acá, Javier, si estás totalmente recuperado, porque vos has tenido ahí una intervención fuerte, y saliste, ¿no? Pero ¿estás bien? En el 2017, cuando yo mando la carta, en el mes de diciembre, que yo ya me habían contratado para enero, en Cosquín, en el mes de diciembre me hago un chequeo general, le tenía miedo a la diabetes, y mi abuela era diabética, y me hago un chequeo general, y me dice el médico, ¿te duele algo? No, no me duele nada, pero quiero ver la diabetes, y le digo, ¿cómo anda? Me dice, no, la diabetes me dice al pelo, dice, no tenés diabetes, pero, dice, tenés sangre en la orina, eso no es normal, dice, vamos a investigar los riñones, investigo los riñones, y me encuentro en un tumor, de 3,2 centímetros de riñón izquierdo, y le digo al médico, ¿es cáncer? Me dice, posiblemente sí, dice, pero bueno, vamos a operar, mira, digo, esto era diciembre, yo en enero le digo, tengo que ir a Cosquín, y tengo varias acciones, le digo, bueno, dice, cuando termine la temporada, te operamos, dice, puedo operar que ahora, y dentro de un mes es lo mismo, y el 27 de diciembre me operé, me sacaron el 30% del riñón izquierdo, después me hice los chequeos generales, y no tuve más, no tuve más nada, y me estaba por hacer justo el tercer, este, chequeo general, y una con holoscopía, para ver el tema del colon, y justo, bueno, empezó la pandemia, y yo me vine para acá, para Santa Cruz, pero me cuido mucho en las comidas, nada de fritura, ni grasa lo menos posible, y mucha verdura, mucha fruta, tomo todo el día, recomiendo a la gente, hiervo la raíz de jengibre, y le pongo té verde, y todo el día estoy tomando eso, que es muy alcalino, y el cáncer, no le gusta lo alcalino, así que dispara, pero, este, bien, yo estoy muy bien, bárbaro, y estoy muy contento, muy feliz, muy pleno, muy ordenado, y todo lo tóxico, lo he sacado de mi vida, desde relaciones tóxicas, y todo lo que sea problema, fuera, porque viene, viene de ahí un poco la cosa, la mala alimentación, y el bajar un cambio, muchas veces, es aconsejable, yo estoy pasando, gracias a Dios, un muy buen momento, muy acompañado, muy tranquilo, si bien, cuando pase todo, me vuelvo para San Andrés de Chile, que ya tengo mis cosas, mi casa, estoy muy, muy tranquilo, acá en Los Antibus. Hermano, te mando un gran abrazo, y gracias por este momento, siguen llegando los mensajes, acá, de Darío de Comodoro Rivadavia, hermoso reportaje, con Adrián Maggi, y como siempre, yo acoto esto, porque fue real, ¿no? Cuando empezaba, mis caminos de la conducción, en Las Peñas, donde, no eras nadie, o eras muy poco, este, y el dinero no alcanzaba, para pagar la cama, en Cosquín, y quedarse, y disfrutarlo a Cosquín, de otro modo, Adrián Maggi, me invitó a ser parte, de ese móvil, que tenía, un colectivo, 1114, allí tenía unas camitas, y bueno, pude también, resolver mis problemas, gracias hermano, por la mano de siempre, y el abrazo, en Celeste y Blanco. Gracias a vos, por tu humildad, por tu, por tu compromiso, con nuestra cultura, sabes que te quiero mucho, te aprecio mucho, y hay que decirle a los amigos, te quiero hermano, porque, este, a él la vida es así, uno tiene que, que decirle a los afectos, que, que, uno los quiere, eso es bueno, es bueno, eso es ir y vuelta, este, y bueno, se ha forjado una linda amistad, que, que seguramente, este, va a, va a perdurar por años, así que un saludo, bueno, para toda tu audiencia, que se te mucha, un saludo para todo Córdoba, este, y ni bien pase esto, tengo que ir, tengo que ir, lamentablemente, bueno, después de, de, de la consagración de los Quim, me salió mucho trabajo, este, estaba feliz, a la semana tenía, no sé, la cantidad de trabajo que tenía, dije, bueno, a fin de mes voy a poder cambiar las cuerdas de la guitarra, y, y, paso este, no me quedó nada, y es muy fuerte, hermano, es muy fuerte, te puedo asegurar que, que, tuvo unos días medio, medio bajo, pero, este, enseguida uno se da cuenta que, que, bueno, son cosas en la vida, esto va a pasar, tiene que pasar, y, bueno, uno, que quede, que quede una enseñanza de todo esto, ¿no? Esto sirva para mirarnos para adentro, para reflexionarnos, para, tratar de ser mejores personas, para, este, charlar mucho, dialogar con, con, con la persona que nos esté acompañando, este, y, y tratar de ser mejores personas, básicamente, un abrazo grande a la distancia, te quiero mucho, y que sea hasta cuando digas, si lo prometo. Bueno, muchas gracias, te queremos un montón, acá el afecto, la gente sigue saliendo, sigue llegando, la familia Gómez, de chiquito, mi hijo recita sus poemas, felicitaciones Adrián, Carlos Arrieta, un maestro, la peña que se va a venir, hermano, cuando pase todo esto, con Adrián Maggi, por supuesto que ya está sumado, abrazos, y mientras vivo en Argentina, esto no muere, gracias por todos tus poemas, gracias, contá conmigo, un abrazo grande, viva la patria, viva la patria nomás, Adrián Maggi, Mientras suene una encordada, y algún gaucho se disponga, no faltará una milonga, ni una gaucha jineteada, no faltará una payada, como en tiempos de Gavino, como el asado y el vino, que no se han de terminar, lo criollo no ha de faltar, mientras viva un argentino, mientras una radio suene, con un programa campero, ha de vivir los sureros, por la riqueza que tiene, y es bueno que se oxigene, y cantores haya más, hoy ya no está su mapaz, que cantó como ninguna, ni Merlo, ni el negro Luna, que no ha de morir jamás, mientras se haga un festival, con muy serias intenciones, no faltarán las canciones, del acervo nacional, y lo que es tradicional, debe estar representado, y es un deber del Estado, el proteger la cultura, pero hay que estar a la altura, no mirar para otro lado, los jóvenes deben ver, las riquezas de este suelo, las costumbres del abuelo, que vivieron el ayer, deben ver y conocer, para no andar a contramano, valorar lo campechano, depositarle su amor, y así habrá más de un cantor, con las pichas de paisano, los arreglos, las fusiones, lo que llaman proyección, bienvenidos, si es al son, de nuevas generaciones, pero las gauchas canciones, habrán de seguir su vuelo, y ayupanqui con recelo, dijo con mucho respeto, para ver crecer al nieto, no hay que matar al abuelo, la patria se hizo a caballo, con Belgrano y San Martín, con Güemes en su confín, y aquellos hombres de mayo, trabajemos sin desmayo, por una unión verdadera, José Hernández a su manera, lo dijo en tono paisano, si peleamos entre hermanos, nos devoran los de afuera.